Bueno, una pedradita linda agarramos Acá Acá venimos jugando Pansito viene serio Es el piloto de este avión en el medio de la tormenta Esto sí que fue una tormenta Impresionantes los balinazos Ahí vamos a tener problemas Ahí ya vamos Ahora Acá le vamos a tener que poner No te vayamos yo Por mí ni pensé por mí